Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Vamos a iniciar en el seculario de la Sierra Alicante. Felicidades, señora abuela. Y bien, nos encontramos en la participación del sonido Escortio. Con la participación y su voz, y la esencia original. En el seculario de la Sierra Alicante. En el seculario de la Sierra Alicante. Y vamos a iniciar con mucho sabor. Vamos a empezar a bailar sabroso con este clásico que va dedicado a la gente que nos acompaña a través del internet. Hoy nos empieza a acompañar ya la gente de todo el mismo. Vamos a bailar este clásico que se encuentra de moda. Y el tema nos dice con el sabor de Colombia. Vamos a recordar. El clásico nos dice para recordar sabroso. Venimos. Iniciamos en este drama. Vamos a empezar a agarrar pareja. Vamos a bailar sabroso. Y las primeras orejas que empiezan a bailar le vamos a regalar un estique de legos para que se empiece a formar la regla. Vamos a agarrar pareja y tema nos dice desde Colombia. Vaya la cumbia. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Vamos a dar un saludo. Allí les salamos. Con las convociones de reloj. Te quiero, te quiero, te quiero. ¿Cómo dice? Regresa. ¿Y qué? De mi vida. Aquí les llamamos. Regresa. Y ven mi amor. Sabor. No me hagas más fría. ¿Y qué? No me hagas más fría. Ni más llorar. Vamos a bailar sabroso. Upa. 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 ¿Cómo me gustan esos amores a bailar? Upa. Listo. Dale con salotín. Ahí nos acompaña el barrio de la calavera. Para remato. ¿Vale? ¿Vale? Ahora conmigo. Dale a ver mi grote. El Toraza. Vamos. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Y se lo dice. Y se lo dice. Para el oso. Y le dudo, o escucha. En el porillo. Para Elvia. Y en el silencio. Para Carlitos. Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor Y se va a dar uso para Johnny Hola gente, soy Lucas Totoni Chicos de corazón No me hagas más frío Ni más llorar Están los sámenes Upa, upa, upa Upa Vamos Y se va a dar uso para Johnny Va a llegar la grande perla Allí en esa fiesta Hola Luz Por la tanda Y unos 100 de la 180 Por los peñoncitos Ahí iniciamos Aquí se acargo Para Marilé Ya llegan los seguintes de Guipulco Aquí un saludo Iniciamos Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor Aquí iniciamos Dale la bienvenida para mi niño Arrmán No me hagas más frío Y más llorar Vaya el carro Te sabrás que parezco Tú para el mar Y ser lo que es un mao Vaya en Catepec Regresa y ven mi amor Regresa y ven mi amor Ya estamos para la bienvenida Amor y Marilé Sertana Para Paura O la familia Rojas No me hagas más frío ¿Iker? Ni más llorar Gracias 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 Para el señor Miguel Ellos son Ico Conqueros Hay un saludo Cuidado que se están pelando Bueno pues nada más Señor Ballero Seguimos hablando en el programa Tenemos una invitación Para que la gente Que nos quiera acompañar Nos quiera Sinturizar Y en el 22 de marzo Hemos firmado En Santa Rosa La Copa Fese que el 36 aniversario De Sonido Zafiro Hemos firmado La participación De Sonoma 97 La participación De Sonido Cañandobra Y la participación De Sonido La Idea Todo firmado Completamente gratis Hasta Úrsula Gapa Viernes 22 de marzo Bueno es un mucho gusto Que la gente esté bailando Que la gente esté pasando Pues una noche muy social Hoy vamos a usar lo posible Para que toda la gente baile Hoy vamos a recordar Algunos temas clásicos Para que la gente vaya agarrando calor Y ya después nos vamos Con la música nueva Y con la música cero Vamos a recordar Este tema de salsa Que va dedicado Con mucho cariño Para la gente Que gusta recordar La música salsa Hoy estamos en una fiesta Vamos a hacer lo posible Para trabajar La música que usted ya conoce Que más ha nacido Nos vamos con la música nueva Y con la música cero Habla Rix Con el siguiente tema Sabroso para bailar Va dedicado Con mucho cariño Para la gente Que va llegando A través de la música cero Vamos a sacar pareja El clásico Nos dice para recordar La música divina Desde Cuba El tema sabroso Nos dice para bailar Vamos a recordar Este clásico Para que todo el mundo baile Vamos a bailar Sabroso El tema que nos dice Este lindo de salsa Dicado con mucho cariño A todas las familias De la señora Vamos a recordar Este clásico Nos dice Vámonos Venga el sabor Iniciamos Adiós 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 Para que quiera lanzar ¿Y qué? Yo me he traído Toma la cara De Chimite Para que quiera lanzar Con un chico de cola Hay un saludo ¿Y qué? El chico de chico ¿Cómo dice? Te venía a hacer desnudar Ajá ¿Para que baila Gaby? Para Gaby Con el dedito Ahí iniciamos Adiós Papetadino Con el negrito De la salsa Mi chico de latina Con el negro De la salsa Que te pone calentito Con su son y su guaracha Para ti mi negra linda Yo soy el negro De la salsa Y se lo gris Ahí iniciamos Ahí iniciamos Adiós Chabelo Yo lo tengo acá Hay un saludo Y se lo gris Y se para que bailes Son del cariño Hay un saludo Ahí se lo gris Ahí se lo gris Ahí viene la gitarra Sábado Ahí lo cumple Hay un saludo Para el diablo Con la roca loca Ahí iniciamos Y se lo gris Ahora se tenemos Para el simbo Ya llegan los dios Con la gente de Hidalgo Adiós Apretadito Con el negrito De la salsa Adiós Y esta rodito Con el negrito De la salsa Adiós Apretadito Adiós Con el negrito De la salsa Adiós Con el negrito De la salsa Que te pone calentito Con su son y su guaracha Y para ti mi negra Yo soy el negro De la salsa Adiós Apretadito Con el negrito Y se para que bailes Un saludo Para la salsa Allí tenemos De baño Ahí llegó Pedro Pérez Para la gente Y se para El primer El baño Un gallete Usa mi negra Linda Se hace Vaya mi ruido Y se para El descato Llevar a los campeonadores Y esta rodito Con el negrito De la salsa Y se para Llevar a los campeonadores Y se para Y se para Maribel Hoy nos acompaña La famosa Del bollini Palma del bloque De Xochirinto Hoy nos acompaña Para Tavo Para su esposa Nación acá En la puta Gracias Señoras de Dios Nos vemos con ellos En el 6 de mayo Tenemos saludos Dice Para los grupos De Puerta Grande Hoy nos acompaña La gente de la alcaldía Álvaro Obregón Tenemos saludos Dice Vamos a mandar Un especial A la gente Que va llegando Los fios De la club Espiritual Vamos a ver Hasta donde Tenemos chance De trabajar Los temas Que nos están pidiendo Hoy nos acompaña La familia Cano Muchas gracias A la gente Que nos sintoniza En la zona Sur De la ciudad De mi ciudad Tenemos saludos De Tepito Para la banda Mil Tenemos saludos Dice Para Hoy nos acompaña Mi compadre Darío Vamos a mandar Un especial A la gente Que va a llegar Dice Para la banda Habla De el siguiente tema Vamos a hacer Lo posible Para que La gente baile Si usen De algún tema Y aquí en la cabina Lo tenemos Con mucho cariño Nos vamos a hacer Un placer Vamos a recordar Ese tema Que viene Desde la música De Centroamérica Para recordar Al señor Hugo Blanco El tema Lo dice La cumbia Con arpa Recordando La música Que viene Desde Paraguay Vamos a ver El tema Lo dice Venga el sabor Pachalaca Guarda Guarda Venga Venga Lo estamos Vamos a ganar Pareja Nos vamos Al centro De la pista Y vamos A recordar Este clásico Para la gente Que le gusta Bailar El tema Sabroso Para bailar Lo dice La cumbia Con arpa Música de Sudamérica Venga Venga el sabor Ritmo Vámonos Para caballo Inferio Gallegó Lister Rodríguez Para Pichet Y Rodrigo Ahí va Y Rodrigo Allí en San José Curco Vamos Para que baile Michelle Vamos Vamos A mitad Sabroso Y Salad Y Salad Los cabos Rujos Todos De la Crespa Bayito Luka Ahí va Bien Ahí va Como dice Ayer Que De mi Hermano Ahora que baile Con la familia López Así De Sancito Ahora que baile Luis Eduardo Salgado Ahí en la Página Ahí nos Encompañe 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 Y su amigo Maquia Tegra Un saludo Échale Es amor Ahí me La salva Para que baile Renata Para que baile Sandra Allí en Encompañe Encompañe Ahí viene El alma Llega Llega La banda Encompañe Ahí va Ahí va Caballero Ahí Vamos a bailar Sabroso Con la Arrita Por favor Arrita Por favor Adiós 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 Me dudo Que vamos a Encompañe Ellos son Adiós 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 Cebету Da Llega ¡Ar του B Are para la entrada hay guaynita ya son las casillas vamos a decir para que va a venir y la familia Rodríguez no se me temen no se me temen no se me temen ven el arma no se me temen 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 hoy va dedicado para la banda que va llegando a través del internet a la gente que está bailando que se hace todo ese drama vamos a invitarlos a quien guste y aquí en la cabina lo tenga Marquitos DJ con mucho gringo hoy nos acompaña Renata desde la colonia desde Naucalpa hoy nos acompaña Juan Carlos muchas gracias para nuestro rato, para esposa Don Galele la gente que nos acompaña desde la colonia vamos a invitar muchas gracias tenemos saludos dice para la gente que va llegando a nuestro compañero muchas gracias vamos a buscar el tema que nos están pidiendo el incompleto amor hoy vamos a invitar a la gente que nos sintoniza a la gente que sigue compartiendo esa raza musical hoy nos acompaña gente de San Martín desde Lugar hoy nos acompaña Marquitos muchas gracias para Noemí Castañeda muchas gracias para Sandra Ortiz Adrián Alberto para Alejandro Favela para Bairos Cervantes a Milavides muchas gracias para el segundo campeón ayer en el campeón de los baños muchas gracias a mi amigo Pablito tenemos saludos dice para Chantel hoy nos acompaña Miguel Floreto muchas gracias vamos a complacerlos con el tema que nos están pidiendo el incompleto amor para complacer a toda la gente que vino a resecar a la señora Alejandra vamos a reyudar ese clásico hoy le vamos a dar la bienvenida para Mara Rodríguez la gente que va llegando a la vez de Inglaterra vamos a agarrar pareja y vamos a recordar ese clásico que nos dice para bailar el tema nos dice el incompleto amor para complacerlos a toda la gente y que se raba vamos a bailar vamos a bailar vamos a bajar el primer tema de salsa romántico que va dedicado para quien piensa bailar hoy nos acompaña Lisbaldo para Gello y el famoso grupo vamos a agarrar pareja el clásico de salsa noticia este tema para el nube y Karen con los pensamientos vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar hoy nos acompaña el gato y el gato el gato y el gato rodaban por tu cara y traté de ignorarte mas no pude y quise saber porque llorabas con tantas las promesas que te hizo y nada pero nada que acolido a este con los chicanos y bien entonces tu príncipe no ha vuelto y tanto que te explicaste de mi y se para que bailen y se para que yo y se para poco para ti esta vez te toca a ti llorar fue rico amor ya no lo quiero mas allí estamos dejando salsa para que bailen la chicanos los 200 unidos ayúdala ayúdala ahora que empieza a bailar zorro ahí nos acompaña el zorrovis por la atención hoy es el domingo y el fútbol de marzo fue confirmado la guapa fue confirmado el xochimisco el primer callejón de chicago aquí cerquita guap con el no diría raro sonido pal indivis pal indivis pal indivis frutunga tumba fuego sonido sonido es señor plaster cojillo malou solido en peron y muchos otros compañeros cometas 워 Caíste en sus redes una noche, y desde entonces tu príncipe no ha vuelto. Y tanto que te cuidaste de ti, ¿por qué pensabas que yo era poco para ti? Y tanto que te cuidaste de ti, ¿por qué pensabas que yo era poco para ti? Y tanto que te cuidaste de ti, ¿por qué pensabas que yo era poco para ti? Cuanto tiene, cuanto vale, que te adiós esta de moda. Hoy tu corazón es una pasada, cuando viernes y se acomoda. Y tanto que te cuidaste de ti, ¿por qué pensabas que yo era poco para ti? Y tanto que te cuidaste de ti, ¿por qué pensabas que yo era poco para ti? Y tanto que te cuidaste de ti, ¿por qué pensabas que yo era poco para ti? Que tú eres una de tanta Que buscas lo que no tienes Que en esta búsqueda van a Pierdes al ser que te quiere Y tanto que te gustabas de mí Que pensabas que yo Era poco para ti ¡Vale, que vale, Chavis! ¡Hola gente de mi sonridero! ¡Aquí es el hermanito! ¡Vale, mi sonridero se ve! ¡Yo quiero cargar! ¡Ya me sube, me baja, me baja, me sube! ¡Ya se va el tema! ¡Que va muy lejos a pasear entre las... ¡Yo voy! ¡Aquí es el hermanito! ¡Vale, Chavis! 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 Ahora te lo que me quieras Esa gente es un castillo Se hace unísimo perro Amor, yo no lo quiero ya Sabes Dios, aguantas otras Tu padre engaño con eso Y mientras tú estás llorando El cielo respeto Ahora te lo que te diga algo Con la gente de la zona, fuerte Ahí llegó Pedro Ahí con unos vecinos Y tanto que te cuidaste de mí Porque pensaste que no Y nada me abongo para ti Bueno pues el tema para complacernos Para complacer a la familia Con este clásico que nos dijo El incompleno amor Nos está pidiendo el tema del cóndor pasa Siempre y cuando nos vamos a complacer Para que la gente baile Siempre y cuando la gente Empiece a bailar Tenemos un saludo Dice para mi gran amigo El famoso Alex Hoy unas mañanillas Para mi gran amigo El famoso Alex Que es su cumpleaños Vamos a ponerle sus mañanillas Como deben de ser A mi gran amigo El famoso Alex Vamos a pagar unas mañanillas Como debe de ser Y vamos a aprovechar Que esas mañanillas Para la señora Fese llegada A la señora Alejandra A la gente que nos acompaña Vamos a brindarle Un fuerte abrazo Por favor A la señora Alejandra Felicidades Felicidades A la señora Alejandra De concordia De su ego De parte de los activos Y esas mañanillas De igual manera Para mirar A mi famoso Alex La salud A la gente Para el informe Para que la playa larga Y con cojero de corazón El famoso Alex Escribete Felicidades Y con cojero Estas son Las mañanillas Y hasta ahí Ya sé Por eso Vamos a ponerle A llorar el Alex Pablo Ritz En el siguiente programa Hoy estamos haciendo Lo posible Para complacer A todos En los temas Se nos está pidiendo Los temas Vamos a arrancar Ese tema Algo de la sonora Más tercera Y complacemos A la banda Con el tema Del condor pasa Para que la gente Empiece a bailar En ese lugar Tenemos una familia Ávila presente Hoy nos acompaña El famoso Coquizara Carlos La gente Que nos acompaña Vamos a recordar Este clásico Que viene desde Sudamérica Vamos a recordarlo Con mucho cariño Para la gente Que le gusta bailar La música Que viene desde Ecuador Vamos a grabar Para el que va a dedicado Con mucho cariño Nos viene Hoy nos acompaña El cubano De un sonso especial A la gente Que nos acompaña En este programa Ahora nos vamos a ver Allí en el YouTube Vamos a ver La que nos dice La cumbia Chaui El fierito Alegre Vamos a recordar Esa cumbia Que va a dedicado Para que empiece A bailar Sandra Ortiz Son los amores Vamos a recordar Este tema sabroso Para que empiece A bailar En nube Para que empiece A bailar Señora la señora Karen Para que empiece A bailar sabroso La música De Sudamérica Noticias Empiece con la flautita Vamos a bailar sabroso O la cumbia Son los amores Son los amores Sente el sabor Venga en los coros Vamos dice Venga en los coros 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 Vamos, me gusta tres, con las monazas de San Pancho, y con los famosos MAU, hijos de corazón. Allá atrás, vamos, me gusta menos, abroces de tres. Cuidado, Tata, que te consiguen con mujeres la rumbantela. ¿Cómo se llama? 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 ¿Qué? Ella tiene su hijo. Ella baila, baila, baila hasta el fin. Ahora que veiga, por favor, este sabor. Ahora que vea, el pecho rosa. Aquí en el que empieza el galgo. Para sus hijos. Y sus cosas. Señor señor. ¡Ya se ve el tema! ¡Esta es Luz de Baila! ¡Luz 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 de Baila! ¡Vamos! ¡Como baila! ¡Esta negra tiene swing! ¡Ca bella baila baila baila! ¡Ya se ve el tema! ¡Como baila! ¡Vamos tu perilla! ¡Susito, subito! ¡Susito para Karen Luna Rodríguez! Para El Quirazón, la gente de Sonido Bullonengue La gente que nos acompaña Y nos aseguramos gracias y la bienvenida A la gente que poco poquito va llegando Que va bailando en las piezas de la señora Alejandra ¡Ey! ¡Cos! ¡Cantan! 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 Vamos a recordar que lo dice para bailar Tata Libaba Algo recordando la música sabrosa que viene desde el Caribe ¡Vamos a recordar! ¡Vamos a recordar! ¡Vamos a recordar que vino desde el Caribe! Algo para que piense bailar Ángel Tonka la gente que nos acompaña y de la zona zona ¡Vamos a recordar! ¿Está en el sabor? Se llama Cataní, mamá ¿Hay un clásico? ¿Está en el sabor? ¿Qué necesito? ¡Sólo la historia! ¡Allá en el barco, al inglés! ¿Qué cosa? Me puse a cantar ¿Cómo dice su hielo de nube? Recordándole a mi patria y cantándole a mi país ¿Cómo dice? Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Aquí empieza el sabor ¡Allá! ¡Tatalibaba, mi cubal! ¡Dice! ¡Tatalibaba, mi cubal! ¡Dice! ¡Tatalibaba, mi cubal! ¡Dice! ¡Oh, no, mi cubalín! ¡Dice! ¡Oh, no, mi cubalín! ¡Dice! ¡Oh, no, mi cubalín! ¡Dice! ¡Y, cutín, don, de alelín! ¡Dice! ¡Tatalibaba, mi cubalín! ¡Dice! ¡Tatalibaba, mi cubalín! ¡Ese varón que empieza, ¿verdad, Cristian? ¡Papá, mi cubalín! ¡Vaya el marquillo de las canturas! ¡Oh, mi cubalín! ¡Todo, prado! ¡Oh, no, mi cubalín! ¡Allá en la tierra de marquitos! ¡Oh, no, mi cubalín! ¡Dice! ¿Cómo dice el tema? Sí, sí, sí. Hay una pieza nacional de cámara. Para amanecer Hernández Jiménez. Ayúdete. Ahí nomás. Ahora que vuelve. A la familia del segundo caballero. Tú, para mí, yo, Arnón. Y el seguidor de Lekos. Mi cuba, mi cuba, mi cuba. Mi cuba, mi cuba, mi cuba. Eduardo Velázquez. Soy un hijo de Cinecoco. Hoy nos acompaña mi comadre muy cercano. Hoy nos vamos a un profesor de la gente que nos acompaña desde Hidalgo. Como la pequeña Valentina. Y ese que conguera de corazón. Ahí vamos a su mapa. Ahora el lube. Es el club de baile. Baila, si o no, Don Chuy. Tatalí, babá, mi cuba. Tatalí, babá, mi cuba. No pones, chotis, chotis. Hola, gente, de sueldo, maquia negra. Ayúdete. Oh, no, mi cuba, li. Te aquí, cutín, don de alelí. Dice. Mi cuba, li, mi cuba, li. Ayúdete, mi cuba, li. Ay, tatalí, babá, tatalí, babá, tatalí, babá, tin de. Tatalí, babá, mi cuba. ¿Dónde estamos? Hoy nos acompaña desde el Andes. Tatalí, babá, mi cuba. Ahí va Eduardo Velázquez. Tatalí, babá, tatalí, babá, tatalí. ¿Aquí es Cinecoco? Tatalí, babá, mi cuba. Vámonos. Mi cuba, li, mi cuba, li, din de. Tatalí, babá, mi cuba, li. ¡Tatalibaba, mi cubanita! 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 ¡Venga, las quedas! ¡Venga, las quedas! ¡Vamos! ¡Sotras a vos! ¡Vamos, mi cubanita! ¡Vamos, vamos! ¡Sotras a vos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Mándole un saludo para Carolina, a mi casita, a igual barrio Lobo, con los escuaditos! ¡Guitarrita! ¡Mándole un saludo para Carolina, a mi casita, a igual barrio Lobo, con los escuaditos! ¡Mándole un saludo para Carolina, a mi casita, a igual barrio Lobo, con los escuaditos! ¡Mándole un saludo para Carolina, a mi casita, 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 a mi cas Hoy le damos un placer a la gente con ese tema que nos hicieron. Hoy recordando la música de Perú nos dijo para recordar vígenes del sol mejor conocidas como el cóndor pasa. La loma de nuestra isla son las más bellas. Hoy nos acompaña Cris Talavandra y la pastora de Ticomán. Hoy nos acompaña la gente del caballo, hoy nos acompaña el compadre, el famoso Tororó y el Alex. Hoy nos acompaña, muchas gracias por Freddy Diablo, toda la gente que va llegando desde la zona sur, la banda Roca Loca. ¡Qué bonitas son, son, son las más bellas! ¡Qué bonitas son, son, son! Vamos a complacernos, por cierto, hoy nos acompaña el cuino, con la gente del compadre, Chau, de la segunda casa de la familia Viría. Vamos a recordar ese tema para complacernos, ese tema Ritmo de Salsa. Bueno, se han colocado ya en los primer lugares de la música grabada. Hoy se lo va a estar acá. A la gente que vino a bailar hoy con su novia, a la gente que vino a bailar hoy con su esposa, y a la gente que vino a bailar hoy con su consumista. Vamos a recordar sobre Nancy Urbina, hoy nos acompaña la gente de la 12KTV, horas y horas, marquillas. Aún nos rígamos en el siguiente tema que nos dice para bailar sabroso, el tema nos dice Cantante a Ella. A Ritmo de Salsa, ese tema que está de moda, algo romántico nos dice para bailar sabroso. A Ritmo de Salsa, ese tema que está de moda, algo romántico nos dice para bailar sabroso, ahora que empiece a bailar cariño a Bonnie, ahora que baile Carmen y a May. Con el sentimiento El nuevo ritmo El precocio en la vida Se llama Es una obsesión Quiero cantar de ella He perdido la razón ¿Qué cosa? Cupido me aprechó La vida no me pertenece Ella se aprovechó Aquí viene el sabor Y el control de mi sentido Ahora que viene, Karina Y yo no tengo yo Uno, uno ¿Qué? Para el primer corazón Cada vez más de esperanza Aquí viene el sabor Gracias A ella A ella A ella A ella Quiero cantar de ella Que me encanta ¿Qué? Dios mío, dígame ¿Qué le puso a esa mujer? Oiga, Margaray Marito Flores Cuando me encanta Ese tema le gusta el Gapone Mi corazón hace problemas A ella sin control Solo piensa en ella Cuando me encanta Para que bailes Amarles un placer Hay un saludo Protegerles mi deber Y yo no quiero otro querer Ella me calma Soluciona mis problemas Con esa linda manera Que tiene solamente mi vida Tal vez sea una ilusión Tal vez sea una obsesión De sus pies a caminar Me he llegado en amor De sus labios a desmar De su pelo y su mirar Con su hermosa ingenuidad Me lleva a un mundo serencial De ti, mi amor De ti, mi amor Me enamoré Pero sé, compañía Doris Gau Me enamoré Contigo, amor Contigo, amor Con quien Aparecer Aparecer Quiero cantar de ella Que me encanta Dios mío, dígame Allí en esa pieza La señora regala Hay un saludo Que me hace estremecer Cuando me encanta Mi corazón hace poemas Y mi mente sin control Solo piensa en ella Cuando me encanta Amarles un placer El famoso negro Que le despide Hay un saludo Y yo no quiero otro querer Mi llave calma Soluciona mi Solo mi amor O sea, lo hay que tener Que llegar Que tiene Solo mi interés Bueno, pico, mami ¿Cómo dice? Mami Yo te quiero tanto Tanto es demasiado Demasiado Y siempre, siempre Empezaré en ti Eres el mismo Eres el mismo Eres el mismo Que yo Alba García Alba García Mucho amor De Andrés Que te tengo No quiero dejarte Eres el mismo Que me hace estremecer Se le acabó Se le acabó Se le acabó Se le acabó El dolor Cuando te vi de cura El mundo entero se movió No quiero decir Que conocí el amor Que a este corazón Se le acabó El dolor Se le acabó Se le acabó Se le acabó El dolor Cuando te vi de cura El mundo todo se movió Ya me ha dedicado Con mucho cariño Para darle la bienvenida Hoy nos acompaña Mi gran amigo Chucho Para la esposa Maribel Hoy nos acompaña El conejito peludo El gozo Hoy vamos a rezarle de mano A toda la gente Que hizo posible ese evento Hoy ya estamos trabajando Con los compañeros Sonido Escorpión Hoy nos acompaña El disco móvil Y nos muchas gracias Ahora nos está viniendo El tema de la cuna Y de Chilita Los vamos a ver un placer Para los amigos Y los saludos Porque son bastantes Los saludos Que hoy nos acompañan Aquí a través de Niteren A través de Casita Tenemos saludos Para Juan Carlos Flores Hoy nos acompaña Dolores Gauss Para Karina Boni Boni Hoy nos acompaña Para Juan José Pasterras Para el Pablo Matino Muchas gracias Hoy nos acompaña Mi gran amigo El Manchita La gente que nos acompaña Desde Tierras Y Marquinias Hoy nos acompaña De ese lado Para Chiqui En tres puntos de Amozón Maricel Rodríguez Arrancaldina ¿A qué? Vamos a echarle ganas El día de mañana El día de mañana Nos vemos Primero dios Confirmado En el salón de baile El Jardín Este es San Mateo Atenco Después de las seis de la tarde La gente puede ingresar Al lugar Mañana nos vemos Después de las nueve de la noche Confirmado En San Mateo Atenco Vamos a bajar La primera cumbia nacional Dedicada con mucho cariño Para la gente Que le gusta recordar La música nacional La música del recuerdo Los temas gracios Que le dieron Para nunca olvidar Vamos a recordar El tema Que le sube el grupo Colombia Este tema Lo dice La cumbia del chilito Para la gente Que le gusta recordar La música nacional Y esta cumbia Suena con los sabores Sabor Vamos a recordar Una cumbia nacional Que tiene mucho Que no se trabaja En el ambiente De los sonidos Nosotros vamos a recordar Para que todo el mundo Baile Recordando Con ese tema Sabor Sabor Nacional Y nos dice La cumbia El chilito Vamos a bailar Pero los sabores A la bailar Esta es la cumbia De lo bien Para que se la Venga La sorpresa Vamos a decir Vamos a decir Vamos a decir ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Cumbia Cumbia Pablos Echale el sabor Echale el sabor V Cumbia Echale el sabor Es de la cumbia del oriente Con sabor a México Este es la cumbia del chinito Este es la cumbia Este es la cumbia Pa' bailar Un demagracio Para el segundo La cumbia Allí en la patita Para Margarita La cumbia Algo Margarita Hasta su paso Cumbia 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 Pa' bailar Baila más Mueve Chinita La cintula Mueve Cumbia Mueve Chinita La cintula Mueve Mi cumbia Tololal Ya se me teman Una de las chiguitas Una de las galeras Y moverse Cumbia Ya se me teman Cumbia Pa' bailar Los sabores Pa' bailar Los sabores Ayó Para Margarita Hay jo para subido A María Clarizar Allí en Alborado Allí en Tierras Marguiñas Para Juanita Ayó Juanita Castilla Ayú se me teman y la chinita con un sonido para que es negra como se mueve para bailar con el tambor es guachalaca vamos a ver la chumbia que la cordeón ya va a sonar baila, baila sabloso baila, chinita, angelica quiero gozar contigo toquen la cumbia pa' bailar quiero gozar contigo toquen la cumbia pa' bailar es un puzante clásico dedicado con mucho cariño con la gente que nos acompaña a través de las redes sociales y muchas gracias por comenzar en este horario la gente sigue compartiendo escenazo musical vamos a aprovechar los tiempos bailando vamos a aprovechar los minutos con los temas que la gente nos está pidiendo para que toda la gente baile sabroso hoy nos acompaña a Virago muchas gracias tenemos un para Luis, para el famoso Gris la gente de La Pastora para la gente de Ticomal hoy nos acompaña Luis y la familia Hernando muchas gracias hoy tenemos un muchas gracias a la gente que va llegando un poco a poquito a través de la página oficial de Lejos Maldito licor Maldito licor profesora Leche ese cielo y que llegando a la señora Alejandra vamos a invitar a la gente que se cruza de algún tema y aquí la gavilla lo tenemos con gusto vamos a complacernos ahora que todos lo hacemos es una noche es un deseado ya nos complacemos el tema que nos pidieron de la cumbia del chinito el tema de Yo Quiero Bailar Contigo el tema de Yo Quiero Bailar Contigo vamos a buscarlo por ahí se tenemos a la mano para bragarlo vamos a ver la sabrosa hacemos que se dice para bailar sabroso la cumbia del sol música de Centroamérica vamos a recordar a los Ignacio que vienen desde Centroamérica vamos a dedicarse con mucho cariño para los chicos Alba hoy nos acompaña en Matongonga para el famoso Giovanni para Verónica y Vicente allá de la Asunción y Zabalaba y eso sí vamos a pedir que sea ¡Adiós! 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 ¡Tenga el sabor! ¡Ahí vienen los coros! ¡Échale el ritual! ¡Dale que huele el ron! ¡Dale que huele el ron! ¡Aeti Madero! ¡Qué es la cumbia del sol! Y desde el ló! ¡La cumbia, cumbia del sol! ¡Y el horizonte se ve a aclarar! ¡Y qué contentos todos están! ¡Bailando cumbia, cumbia en el sol! ¡Aeti Madero, deos! ¡Eti Madero, deos! ¡ searching la cobia del sol! hay una zarola ahora que va con el pajarito hay una gente de bosque ala turque de jitomate y se ala ahora las zarolas ahora pecosito y dice van a las zarolas van a las zarolas van a las zarolas vayan los vuelos se pensaba con la gloria vámonos dice con su venida porque Dios solo sabe y es el tío de que siempre te sigo el niño mató conga sigue la señora y la señora doña Cártiz ahora las zarolas como me gustan esos sabores escucha oye los sabores no me gustan esos cueros oye los sabores suelte ese banco los sabores los sabores los sabores Música Bueno pues es el clásico para recordar la música del piñón de los años Baile dedicado para el barrio, para el tío Lenta, la banda de la calle 7 Allá en Barrierón de la Bienvenida Hablando de Barrierón de Primera Día nos vemos con ellos en el baile clásico El día 2 de noviembre nos vemos confirmados con toda la banda del famoso aguacate Allá en frontera Barrierón de Cumbulevar de El Conde Tenemos más saludos y separados Ahí vemos que se acompaña la gente de la piloto Curvacán Para Pablo y el famoso checo Echos de Coraza Tenemos un sofá de sonido de Joshua, el líder de El Sabot Con la gente de Chihuahuacán que va llegando Muchas gracias Música Vamos a seguir bailando y disfrutando Vamos a aprovechar tiempo bailando Hoy en nuestro video de los semillas y vamos a ver a dónde nos alcanza el tiempo de tragarlos Tenemos una gente que nos acompaña a través del ingeniero Vamos a sacar algunos al aire Tenemos una gente que nos acompaña a través del ingeniero Tenemos una gente que nos acompaña al famoso bus Hoy nos acompaña Víctor de la Cruz para el famoso Johnny Con la gente de Reforma, muchas gracias Hoy nos acompaña para Efraín López, el famoso Yael Tenemos un monstruo especial para Yael, para Efraín La gente de la comuna Ajusto de Coyacar Para el famoso Cholondrina, muchas gracias Habla Ríos Para complacerlos con este tema que nos dieron Este es un clásico que recibe la pandemia Y va dedicado con mucho cariño A la gente que hoy nos acompaña Hola, bienvenida Ya llegó el famoso Negrito de la Mecha Lo hemos hecho hoy, ya el negrito Y se lo vamos a hacer para mandarse un tiempo Habla Ríos Es un tema que nos pidieron Vamos a complacerlos a la pareja que nos acompaña de aquel lado A esos integrantes de esta pieza que nos pidieron ese tema Y con mucho cariño nos vamos a complacer A la gente que ustedes disfruten de esta pieza Y la cierre cada día Los aplausos en el clásico Vamos a ver los sabrosos Yo quiero hacerte feliz Ritmo Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz ¡Adiós, ayúdame, 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 ay ¡Gracias!